8 con 17 minutos, momento de dirigirnos hacia el puerto principal para conversar con nuestro compañero Henry Avelino, quien nos tiene noticias desde el colegio Vicente Rocafuerte. Así es, Henry Avelino nos va a dar detalles de las medidas de seguridad que se implementan para los estudiantes. Henry, ¿en qué consisten estas medidas? Buenos días. Buenos días, Sofía y Dianita también, y amigos televidentes del Telediario. Bueno, las medidas de seguridad básicamente son una serie de convenios en el que la Policía Nacional se compromete a la vigilancia extrema, de alguna forma una vigilancia y también una capacitación para los estudiantes. Acá estamos en los exteriores del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, en las calles Lizardo, García y Vélez. Esta es la puerta principal. Cuando los estudiantes comienzan a llegar, una de las medidas que van a observar es que siempre va a haber la presencia policial, no solo en la puerta principal y en la puerta secundaria, sino en los exteriores de varios patrulleros, en motocicleta, en vehículo, dando el resguardo para que los estudiantes puedan ingresar sin ningún problema hasta la institución educativa. Y es poder trabajar también con los profesores, trabajar con los delegados, con los padres de familia. Acá nosotros tenemos la presencia del capitán Cristian Granizo, que como podemos observar, se encuentra en una reunión acá, siempre conversando con el rector. ¿Qué es lo que se trata de evitar? Es obviamente la comercialización del microtráfico de drogas, la comercialización de las drogas, de estas dosis que matan a la juventud y el dar esa seguridad. Ahora, si ustedes también pueden observar allá al lado izquierdo, miren ustedes acá arriba, les voy a enseñar. También los planteles educativos están siendo monitoreados constantemente por el sistema de vigilancia EQ911. Ahí vemos dos cámaras que están instaladas, que tienen línea de vista sobre la puerta principal y línea de vista también sobre el acceso derecho. Entonces, la función es básicamente proteger a la juventud, darle todo el apoyo. Aquí está el capitán Cristian Granizo, que nos cuente un poco sobre los patrullajes que se realizan en los exteriores de los planteles educativos. Muy buenos días. Efectivamente, nosotros todas las mañanas, al abrir las puertas del establecimiento, nos encontramos desplegado un piquete policial acá, en todos los colegios de acá de nuestro sector. Específicamente acá, al ser este un colegio emblemático de la ciudad de Guayaquil, tenemos nuestro personal policial que está colaborando al ingreso y a la salida de los estudiantes para evitar cualquier desmán, cualquier... ¿Se han encontrado con situaciones ya? Realmente hemos tenido un inicio de año muy bueno hasta el momento. No tenemos ningún tipo de novedades. Los estudiantes están acudiendo. Incluso al ver la presencia policial, se están disminuyendo los faltos. Están llegando a tiempo. Entonces, eso quiere decir que estamos realizando una muy buena labor coordinada acá. ¿Están ustedes en la entrada y en la salida o permanecen toda la jornada educativa? No, nosotros nos ubicamos a la entrada de los alumnos hasta las 7 de la mañana, como el señor rector mismo ya lo manifestó. Hasta las 7 y 5 se les espera máximo a los estudiantes para que realicen el ingreso. Y nosotros, posterior a ello, ya de verificar que no exista ningún alumno en los exteriores, nos procedemos a retirar. Otra situación, ¿no? Imagino que están viendo por allá, nunca faltan los microtraficantes de drogas que vienen a hacerle daño a la juventud. Bueno, efectivamente, para contrarrestar ello, nosotros hemos creado estrategias que ayuden a contrarrestar este fagelo que aqueja a toda la nación. Efectivamente, alrededor del colegio no hemos tenido novedades, debido también al constante patrullaje que lo estamos realizando y a todo el esfuerzo que también las autoridades del colegio también han puesto acá para ayudarnos a nosotros también. Como ustedes pudieron ver, en el colegio existen cámaras, circuitos cerrados, todo, que ayudan también de esta manera a que los alumnos, los estudiantes de esta institución también ya se vean un poco vigilados y no puedan tal vez ser tentados a esta situación. Muchas gracias, capitán. Y que estudien mucho, que estudien bastante. Esta situación se está dando en los planteles educativos. Nosotros en nuestra próxima salida vamos a conversar con el rector que está acá con nosotros, Frank Granja también, sobre la labor que se está realizando adentro, porque se están capacitando a los estudiantes también, a los profesores, a los padres de familia. Si esto de aquí no pasa en su colegio, usted puede acudir obviamente al distrito más cercano y pedir y exigir que estas situaciones se den, porque son convenios que se están dando y que deben realizarse en favor de los jóvenes. Les vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida nuevamente con más novedades acá desde el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte y con más noticias en Telediario.